Primer caso de aborto tratado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El tribunal debe pronunciarse sobre el caso Beatriz contra El Salvador por la prohibición de interrumpir el embarazo a una mujer a pesar de que estaba en riesgo su vida. La mujer, cuyo verdadero nombre se ha mantenido en secreto, fue diagnosticada en 2013 con la enfermedad autoinmune lupus eritematoso sistémico. Posteriormente se le negó un aborto pese al riesgo que corría y a que el feto presentaba anencefalia, es decir, la ausencia de desarrollo del cerebro durante la gestación. Se presenta el caso, se evaluaron los riesgos de continuar y de no continuar y por unanimidad todos con su conocimiento y la evidencia que había en ese momento, recomendamos que sí, había que hacer un aborto en ese momento, un aborto terapéutico, para evitar que ella tuviera un daño en su salud e incluso se pudiese morir. Beatriz murió en 2017 en un accidente de tráfico, pero la Corte dio inicio al caso el año pasado. En El Salvador, el aborto está prohibido bajo penas de cárcel de entre 2 y 8 años, pero los tribunales suelen tipificarlo como homicidio agravado, lo que eleva la condena a entre 30 y 50 años de prisión. Las autoridades le negaron a Beatriz el aborto pese a la inviabilidad del feto. 81 días después, los médicos finalmente le practicaron una cesárea. El bebé murió cinco horas después. Nosotros lo que queremos es que otra mujer no sufra lo que mi hermana tuvo que pasar. Entonces, a futuro eso también viene abrir el camino o abrir un espacio en que sea pequeño para tener una oportunidad que las mujeres puedan tener una oportunidad y no ser como a mi hermana que se le negó. Un centenar de activistas se congregaron afuera de la Corte Interamericana, en San José, Costa Rica, para seguir la audiencia. Estos contextos tan hostiles generan una constante criminalización. Entonces, las mujeres terminamos eligiendo entre nuestra vida o nuestra libertad. En América Latina, el aborto es legal en Argentina, Colombia, Cuba, Uruguay y en algunos estados de México. En Chile es ilegal con la excepción de riesgo para la salud de la madre, violación o malformaciones en el feto. En El Salvador, Honduras, Nicaragua, Haití y República Dominicana está absolutamente prohibido. La audiencia continuaría el jueves y es el último paso antes de que el Tribunal Interamericano emita su sentencia, que podría demorar seis meses. Gracias.